Bueno, pues me gustaría dar la bienvenida a Christian Olivier, que para mí es un placer y un honor tener esta conversación con él, no solamente por su forma de trabajar, sino por su forma de hacer. Si me equivoco en la presentación, dímelo Christian, a ver si va a decir que eres astronauta y resulta que no lo eres, ¿no? Me da que no. Bueno, Christian es profesor de lengua y literatura en el colegio de secundaria en la Escuela Joan Pellegrí, en Barcelona, ¿sí? ¿Y llevas ocho o nueve años ejerciendo ya de profe? Sí, este ha sido el octavo y el curso que viene será el noveno. Muy bien, muy bien. Quizás vamos a empezar con una pregunta muy general. ¿Vale? Mi plan es basar mucho de la conversación en tu libro, Profes Rebels. Mi catalán es un poco triste, pero corrígeme una vez más si me siento un poco spanglish el catalán. Y simplemente decirme cómo ha cambiado tu forma de enseñar desde el primer año que enseñaste hasta ahora. Pues realmente una de las reflexiones que hago nada más a empezar el libro es que cuando yo empecé intentaba imitar lo que yo había vivido como alumno, ¿no? Y había tenido docentes brillantes y que me habían marcado muchísimo, pero es cierto que la manera de enseñar era más de transmisión de conocimientos, ¿no? De llegar a la clase y luego pues marcharse y dejar el conocimiento ahí en el aire, ¿no? Yo cuando empecé a dar mis clases intenté imitar esta manera de hacer. Ya me gustaba, ¿no? Ya me había llamado la atención esa manera de enseñar. Pero sí es que es cierto que siempre he acabado los cursos pensando, creo que no he llegado o no he podido sacar el potencial de mis alumnos, ¿no? Todo el máximo provecho que puedo obtener. Y poco a poco fui introduciendo un poquito más un espacio para la creatividad, ¿no? Por ejemplo. O me fui acercando a su mundo, a su realidad, a aquello que les interesaba, a aquello que les emocionaba. Y por lo tanto fui convirtiendo mi materia más en su mundo, ¿no? Y que pudieran aprender, pero yo también de ellos. Y al introducir estos pequeños cambios, realmente tenía la sensación que acababa los cursos habiendo podido pues extraer el máximo provecho de mis alumnos y que ellos también se quedaron con la sensación de que la asignatura de lengua y literatura, que tiene siempre esa connotación de rancio y aburrido, pues que no lo fuera, ¿no? Que no lo fuera tanto. Me parece muy interesante lo que dices y es una cosa que he notado también en tu libro, que tu forma de hablar, tu forma de expresarte es muy visual, ¿no? Acabas de decir ahora, el conocimiento se quedaba en el aire, ¿no? Y es como que lo ves en el aire pero no va a ningún sitio, ¿no? Como no sabe hacia dónde redirigirse, ¿no? Y bueno, yo creo que esta forma visual ayuda... ¿Crees que es lo que una de las cosas que más te ha ayudado a llegar a la generación de hoy en día? Sí, bueno, es que yo creo que primero una imagen vale más que mil palabras y que lo diga un filólogo tiene su gracia, pero realmente lo creo. Y luego que cuando enseñamos, cuando intentamos transmitir un conocimiento o aquello que queramos, no tenemos que expresarlo de la manera que a nosotros nos iría bien, sino intentarnos poner en el lugar de la otra persona. Son adolescentes, tienen una visión del mundo muy distinta de la nuestra, eso no quiere decir que sea negativa, simplemente más distinta. Eso también es algo que reivindico muchísimo, ¿no? El no juzgarlos. Y por lo tanto, al intentar transmitirles aquello de la manera que ellos esperan o ofrecerles el conocimiento de la manera que ellos esperarían, yo creo que es todo mucho más sincero, mucho más honesto y todo se vuelve mucho más real, ¿no? Porque aquello que pasa en el aula luego también se refleja afuera, ¿no? En la realidad. Yo creo que eso es una de las cosas que como docentes también tenemos que tener muy presente, ¿no? Una de las razones que más me motivaban contactarte para nuestra ahora pospuesta simposio en Cork es el ver la interjección entre los profesores de secundaria a nativos de español y los profesores de español como lengua extranjera en el mundo L, ¿no? Que solemos quizás ver nuestra enseñanza diferente a la vuestra cuando realmente yo creo que es el 90% casi, casi podemos decir que lo mismo, ¿no? Y que podemos aprender tanto. Y esto es lo que quiero demostrar quizás con esta conversación inicial. Luego vemos si esto nos lleva a algún otro sitio porque creo que tú y yo tenemos la mente bastante, bastante... Próxima. Llena de ideas, ¿verdad? Sí. Y entonces yo espero sacar de ello. Entonces, si me permites, muchas veces voy a referirme a esto. ¿Cómo harías en la clase L de Papá? Entonces, dos palabras o keywords que estoy anotando a raíz de la conversación. Empezamos con la palabra visual y la palabra empatía. Pero corrígeme si me equivoco. Voy a empezar con el libro y lo primero que tengo anotado es una cosa que decías de una respuesta a un estudiante. No, una respuesta a otro profesor que empezaba al principio y en la página 20 y dices, los meus alumnos se equivocan cada día, pero yo también y no me enamago. Y me pareció fantástico este de no me escondo, ¿no? El no esconderme. ¿Puedes quizás decirle un poco más de este escondite que juegan los profesores? Yo creo que como adultos en general, incluso te diría, no solamente como docentes, concebimos el error como algo negativo, ¿no? Como se percibe como un fracaso. Tiene esa connotación mala y es por la tradición que hemos tenido, ¿eh? No es así en todas las culturas, también es cierto. Pero en la nuestra el error está demasiado instaurado como algo negativo, como que se tiene que evitar. En cambio, yo creo que realmente una de las bases fundamental del aprendizaje es equivocarse, tropezarse y sobre todo detenerse a ver en qué nos hemos equivocado para poderlo mejorar, ¿no? Les pedimos mucho a los alumnos que mejoren y que cambien y que no sé qué, y en cambio muchas veces los profes no tenemos ni la capacidad ni las ganas de aceptar que también nos equivocamos, ¿no? Y por lo tanto, también soy muy crítico a la hora de, por ejemplo, cómo corriges, ¿no? Cómo corriges un error a un alumno, no lo corriges y ya está, sino que tienes que proponerle una mejora, ¿no? Que él lo reflexione, que lo haga suyo para que realmente pueda llegar a la mejora absoluta, porque si no, perdemos la oportunidad de poder aprovechar ese error, ¿no? Reivindico muchísimo el error, además, es una de mis marcas, sobre todo, el llegar a clase, equivocarme y que no pase nada. Yo, muchas de las propuestas que he hecho en clase han surgido por una conversación con ellos o porque he tenido una idea loca y de repente la he llevado a clase con toda la ilusión y no ha funcionado y no pasa nada. O hay otras que sí que han funcionado pero que merecen muchísimas mejoras a partir de las sugerencias de los alumnos o a partir de las sugerencias a hablar con otros profes. Es decir, el miedo detiene siempre y como profesores y como alumnos jamás tenemos que tener miedo a equivocarnos porque siempre tenemos que mirar hacia adelante para, bueno, para poder seguir aprendiendo. Esa es esa frase. Totalmente de acuerdo. Y además, sobre todo, yo creo que esto sí que es súper aplicable al mundo L. El error es algo que se ha tratado tantas veces en el aula L y que cada vez se está viendo como algo positivo, ¿no? Está claro que quien no se equivoca no aprende. Quien no se equivoca no aprende, ¿no? Entonces, he puesto aquí una de las terceras palabras clave, el equivocarse, y dos cosas que me han resaltado de lo que acabas de decir. Dos cosas es la inmediatez y la improvisación de tu metodología. Sí, porque al final yo tengo un currículum que tengo que seguir, como todos igualmente también los profesores de L, todos tenemos que cumplir un famoso temario, pero lo puedes trabajar de muchas formas. Y yo creo que la base es, como te comentaba antes también, y una de mis palabras es la realidad, siempre constantemente cercanos a la realidad. La inmediatez a mí me hace pensar en que es algo que sirve ahora en este momento, pero quizá el año que viene ya no servirá, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajo con Instagram o cuando trabajo con YouTube, lo trabajo porque ahora mismo mis alumnos lo consumen y forman parte de su día a día y de allí yo puedo imaginarme una actividad de repente, puedo llevar la clase y que no funcione o que sí, pero es inmediata. Inmediata porque he tenido una conversación con ellos, me han dicho que se comunican a través de estas redes sociales o lo que sea y yo me imagino alguna actividad, ¿no? Incluso yo he llegado a hacer, como profesor de lengua, y eso también puede servir para cualquier persona de L, me puede haber servido cualquier conversación, una palabra que de repente digan que yo no había escuchado en mi vida y que de repente puede ser palabra de nueva creación o porque tenga una relación con el inglés, que hay muchísimas, o por la razón que sea, me puede servir para trabajar el lenguaje desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista real. Evidentemente luego trabajando la estructura, trabajando todo lo que tenga que ver, todo, todo, pero siempre desde la realidad y la inmediatez. Por supuesto. Y bueno, yo creo que es algo que como profesores de ley también se debe hacer, ¿no? Que está bien seguir un manual, etcétera, pero cuanto más inmediato y más real sea, más eficaz será el aprendizaje, ¿no? Sí. Ahí podemos poner el ejemplo de que si pones una foto de un grupo de estudiantes vestidos de los años 70 en un contexto en el que ahora mismo no se daría, va a ser menos, quizás para aprender, por ejemplo, cualquier verbo, ¿no? O las diferencias del indefinido, el imperfecto, etcétera, etcétera. Va a ser mucho menos exitoso que si ponemos una imagen de una persona escribiendo un mensaje en el móvil o viendo un vídeo en YouTube, etcétera, fíjate que una de las actividades que este año hice, y esta la tenía que haber comentado en Cork, era a partir de la novela que la convirtiese en una conversación de WhatsApp, y que los personajes interactuaran entre ellos con conversaciones, que escogeran a dos personajes o tres en un grupo o lo que fuera, y que fueran explicando el argumento de la trama, lo que les va sucediendo mediante conversaciones. Eso no es un ejercicio sencillo, porque un adulto no habla igual por WhatsApp que un adolescente. Entonces eso, como profesor de red, también se tiene que tener en cuenta. O la pragmática, es decir, las interpretaciones que podemos hacer en el lenguaje escrito y que pueden llevarnos incluso a una discusión en algún caso, ¿no? Ese famoso punto final que los adolescentes evitan y odian en una conversación escrita por WhatsApp porque les parece una ofensa, y en cambio para los adultos nos puede resultar algo normativo, ¿no? Pues cuestiones de este tipo te hacen ver el lenguaje de una forma distinta, ¿no? No solamente es, vale, vamos a pasar la novela a WhatsApp, sino vamos a cambiar lo del lenguaje, vamos a buscar una alternativa y vamos a ver cómo tenemos que cambiar, qué tenemos que tener en cuenta al hacer esta transformación, ¿no? Este giro. Y para estudiantes que quieren aprender el español, yo creo que tienen que tener en cuenta todos estos registros. Totalmente. Y a veces yo creo que a la hora de... Yo lo vivo como alumno, ¿eh? Cuando yo lo he vivido como alumno, yo creo que no sucede tanto en el aprendizaje de quizá post-educación obligatoria, sino que pasa en la época obligatoria que te lo enseñan demasiado formal, ¿no? Y en cambio yo creo que se tiene que enseñar en todas sus variedades, ¿no? El poder llegar a un entorno y ponerte a hablar como un mamarracho, ¿no? Por decirlo así, en una conversación muy banal o ponerte muy serio, ¿no? Eso se tiene que poder enseñar. Y ahí vamos a las... A los... Bueno, a los... A los registros formales o no formales, a las... Exacto. A las relaciones interculturales, etcétera. Que no solamente se aprende el idioma de una cultura, sino se aprende también sus modos, ¿no? Sus formas de actuar. Y con eso ayudas, ¿no? Eso siempre me recuerda al uso de usted, que es muy problemático para los estudiantes, al menos en Irlanda, de la experiencia que yo tengo, que nunca logran del todo entender por qué el usted, ¿no? Entonces dices, ok, hoy en día el usted, yo ya hace muchos años que no vivo en España, pero el usted se usa cada vez menos, yo creo. Se usa muy poco. ¿Verdad? Y entonces es algo que tenemos que enseñar, pero también tenemos que ser realistas y decirles, ok, pero siéntete a gusto de decir... O sea, les enseño usted, pero también les enseño el tuteame. Para bajar del usted y que entiendan, ¿no? Y yo creo que ahí viene el ejercicio que tú has puesto que no lo he utilizado, pero está claro que si algún día puedo lo utilizaré, porque esto es... Sí, porque además también puedes utilizar el lenguaje de los emojis. Justamente ayer compartí una imagen que aparecía un emoji, parece que era exaltado o no sé qué palabra ponía en inglés, y te aparecía el mismo emoji con diferentes palabras en inglés que también pueden tener su significado con ese mismo emoji, ¿no? Ah, me parece que lo pusiste en Story de Instagram, ¿verdad? Sí, lo puse ayer justamente, y me parece maravilloso, porque eso quiere decir que escribir un emoji u otro puede llevar a lo que comentaba antes, a una discusión o un conflicto o una interpretación distinta, o depende del registro, depende del contexto, pues directamos uno más serio u otro. Es decir, todo esto, para una persona que está aprendiendo un idioma, yo creo que es esencial, ¿no? Tiene muchas repercusiones, y voy a dar un ejemplo más, viniendo del mundo L, que me pareció fantástico, y no solamente fue de aprender de la lengua, pero aprender de las formas. Yo tenía una au pair, María, si me estás viendo, te saludo. María viene de Granada, y María estuvo aquí una temporada conmigo, y María es lo más adorable y cariñoso que te puedas echar, o sea, que refleja este calor de la gente del sur, ¿no? Y ella estuvo dando unas clases de conversación a un chico, muy, muy majo, muy serio, y cuando se despedía le daba un abrazo y un beso. Y este hombre me llamó diciendo, oye, cuando me escribe mensajes, me pone X, y cuando me voy, me abraza y me da un beso, y dice, yo estoy casado, ¿crees que debería decirle algo? Claro, eso se tiene que trabajar. Le dice a María, deja de poner X y deja de abrazarle y quitarle un beso. Totalmente de acuerdo, sí, sí, hay que trabajarlo, hay que tenerlo en cuenta, eso lo tiene que tenerlo en cuenta, porque es que el lenguaje además es tan vivo que cambia constantemente, y lo que ahora para nosotros es un simple abrazo, luego puede tener una connotación distinta, eso se tiene que tenerlo en cuenta, por supuesto. Para mí eso es la pragmática, que es algo que también en la educación secundaria no se trabaja tanto, el también, si alguien está, estamos en una misma reunión, en una misma sala, y alguien está cerca de una ventana, que está abierta, y alguien dice, oye, ¿qué frío hace? No es que tengo frío, es que quiero que la cierres. Sí, 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 sí. Ese significado oculto que tiene el lenguaje, a mí me parece maravilloso y también se puede trabajar, imagino que en inglés también debe existir, y que por lo tanto en castellano se tienen que poner diferentes ejemplos, porque los hay, los hay, y son muy divertidos. Castellano es muy rico, muy rico. Sí, 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 totalmente. Este tema me interesa mucho, pero vamos un momentito a lo siguiente que tengo aquí anotado. Otra cosa que he notado en tu libro y en tu forma de hacer es esta ansia de que a través del aprendizaje de lengua y literatura los estudiantes se autoconozcan, que me parece fantástico, pero que no solamente los estudiantes, sino los profesores. Entonces yo creo que le das a tu forma de hacer, o a tu creencia de lo que es el aprendizaje o la educación, de que es un proceso introspectivo. Sí, para mí el autoconocimiento, la autoreflexión, no solamente la reflexión con el entorno, sino el autoconocimiento, me parece esencial. De hecho, yo siempre hablo de tres preguntas que como docentes tenemos que intentar responder, que son para un alumno. Un alumno tiene que saber responder, cuando se acabe la educación obligatoria, quién soy, cómo soy y qué quiero ser. Y muchas veces no se tienen en cuenta esto, porque se da más importancia a los contenidos, al conocimiento en sí. Yo cuando digo que utilizo la lengua y la literatura para que se conozcan, es porque realmente aprovecho cualquier elemento de mi asignatura para llegar a su mundo, para llegar a ellos y para que puedan reflexionar. Por ejemplo, puedan desplegar su creatividad, puedan desplegar un talento oculto que ni sabían que tenían. Por eso tampoco planteo siempre actividades de la misma forma, siempre son muy distintas. Porque a lo mejor esta actividad en concreta llega a una persona que le interesan mucho las humanidades, a otra le interesa más quizá la parte científica. También se puede trabajar el aspecto científico con lengua y literatura, de muchas formas. Es decir, yo creo que tenemos que plantear nuestras materias, nuestras sesiones, por así decirlo, como un autoconocimiento constante, como un descubrimiento de uno mismo. Y yo creo que si la educación fuera así, se podría suplir esta cosa tan habitual de acabar los estudios obligatorios y no saber qué hacer con tu vida. Vacío. Vacío y a lo mejor seguir estudiando por algo que no te llena, por hacer, por la inercia. Y, bueno, es lo que intento evitar, ¿no? Y lo que intento, no sé si lo consigo o no, pero yo sí que veo que muchos alumnos de repente descubren un talento que ni sabían que tenían, ¿no? A partir de alguna de las actividades que podamos plantear. Yo creo que tiene que ir un poquito por aquí. Y también otra cosa que me fascina es que esta introspección no la llevas solamente al estudiante, sino que tú hablas mucho del profesor. Y yo creo que es algo que en él también se tiene que hacer, que vale que hay que estudiar a los estudiantes, hay que saber cómo aprenden, hay que hacer estudios, totalmente de acuerdo. Pero también hay que llevar esto al protagonista, es el estudiante. Pero al fin y al cabo yo creo que el profesor juega un rol tan, tan, tan fuerte que hay que trabajarse el profesorado de una manera fuerte, ¿no? Estoy de acuerdo. Y además, yo que siempre hablo del alumno como el centro de aprendizaje, creo que realmente para que el alumno sea el centro de aprendizaje tenemos que nosotros darle esa oportunidad. Por lo tanto, también está en nosotros, en nuestro papel, en nuestra manera de hacer y en nuestra voluntad, ¿no? Y por lo tanto, también necesitamos muchísimos recursos, aprender constantemente, aprender siempre de cero, no dejar nunca de ser aprendiz. Para siempre, en todo momento, poder permitir al alumno que sea plenamente el protagonista y que pueda desarrollarse de manera integral. Pero claro, está en nuestro papel poderlo hacer, por supuesto. Una pregunta, a ver, que solamente quiero que me des una respuesta y con eso digo una palabra, ¿vale? Esta va a ser un poco recto, yo creo. Venga. Tanto para ti como para mí. ¿Cuál sería la calidad o el adjetivo ideal que describiría... Qué palabra, triste. Al profesor ideal. Una palabra, desde tu punto de vista. No sé si sabría decirlo con una sola palabra. Yo he apuntado una, pero a ver, dime. A mí me sale una frase, pero quiero intentar de... Para mí sería alguien que no tiene miedo, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, alguien que no tiene miedo de equivocarse, de ir más allá, de no sé qué. Por lo tanto, sería valiente, podríamos decir. Digo, yo no, sería interesante a ver si habían coincidido la palabra que yo he anotado, ¿no? Eso es como un poco como el tarot. Yo había escrito humildad. También, también. También, cercano también te iba a decir. También te iba a decir, cercano, porque también tiene que un profesor de cualquier edad, de cualquier, me refiero, de cualquier etapa, ¿no? Que esté enseñando, tiene que mirar a los ojos a sus alumnos, ¿no? Y, por lo tanto, sí, la humildad para mí también me parece muy importante y esencial. Y ahí vamos al error de decir que me he equivocado. O yo misma, que admito que siendo profesora de español, después de tantos años en Irlanda, cometo muchos errores y tengo que mirármelo y usar en constante formación, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a la inversa. Dime una calidad del estudiante ideal. Para mí, dispuesto sería. O, no sé cómo, para mí, alguien que tiene ganas. Intento buscar de una palabra. Seguramente la persona que más me puede, cuando me lo preguntan, ¿cómo es el tipo de alumno que más te puede frustrar? Alguien que no tenga ganas de nada. Pero que no tenga ganas ni siquiera de descubrir un nuevo mundo, ¿no? Que los hay, por supuesto que los hay. Pero, bueno, para mí, alguien motivado tampoco sea la palabra, porque yo creo que la motivación está muy ligada a lo que le planteamos, ¿no? Pero alguien que esté dispuesto, dispuesto a... Dispuesto, disposición. Sí, la disposición para mí sería. ¿Para ti? Yo he puesto oyente, ¿no? Pero, claro, el oír no significa que estás digiriendo la información que entra, ¿no? Puedes oír y te entra por aquí y te sale por aquí, ¿no? Entonces, ahí voy a dar. Me gusta más la tuya que la mía. Ahí me gusta más la tuya que la mía. Ahora va a haber algo controversial, porque hay algo en lo que no estoy de acuerdo contigo. Vale, eso me gusta. Yo estoy a favor de los exámenes. Me encantan los exámenes. Y no voy a exámenes porque me interesan los resultados. No, 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 no. Lamentablemente, muchos, muchos, a través de mi experiencia, lo que empuja a mis estudiantes a mejorarse es tener que estudiar para un examen. Yo no creo en un examen al final. Creo un examen cada semana. Y que no se vea como un examen. Que se vea como un proceso de... ¿Hemos aprendido lo que creo que he aprendido? Y si no ha salido bien, podemos repetirlo hasta que lo aprenda. Entonces, para mí son pruebas de aprendizaje más que exámenes. Y me gustan, me encantan. Porque veo que funcionan. Pero no me interesa tanto el resultado. Todo tuyo. Pues entonces estamos bastante de acuerdo. A mí el concepto de examen no me gusta. Pero no me gusta el concepto de examen de una única respuesta correcta, sin reflexión e importa la nota. Por lo tanto, todo lo que tú has dicho justamente no te importa la nota, sino que te importa este proceso de aprendizaje, esta reflexión, este estímulo para mejorar. En ese sentido, sí que puedo estar de acuerdo. Pero entonces, tampoco hace falta exámenes o otras alternativas. Es decir, que aquello que planteemos como instrumento de evaluación permita todo esto que estamos comentando. Se puede hacer en forma de examen. O a mí me gustan muchísimo más actividades que sean más abiertas. Que tengan un planteamiento, unos mínimos, y luego que ellos lleguen a los máximos. Pero yo nunca pongo el dónde se tiene que llegar, sino cuál es el mínimo que tienes que conseguir. Eso sí que me gusta plantearlo de esta forma. Y también, quizás soy muy crítico, y en el libro sí que es cierto que cuando lo lees puedes pensar es que este hombre no puede con los exámenes. Y es cierto, pero sobre todo porque creo que ha habido una tradición que se ha inculcado demasiado a los alumnos que importa más la nota, que importa más el resultado que el proceso, que el camino que estamos siguiendo para llegar allí. Y aquí también entran los errores que hablábamos antes. Los errores en un proceso, en un camino, son muy importantes, son esenciales para poder seguir avanzando. Y en un examen, me refiero yo, cuando soy crítico con los exámenes, soy crítico con exámenes de estilo selectividad, oposición, carnet de conducir. Es decir, son exámenes que parece que no exista otra alternativa más que esa. Y no permite tampoco la opción de poder ir más allá. Esa sería la crítica que haría. Pero por lo que comentabas, estoy bastante de acuerdo con lo que tú dices. Es decir, la visión... Sí que es cierto que yo me quedo con la palabra que me interesa a mí ir a exámenes, pero la palabra exámenes es muy abierta, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cuando yo he sido así tan ligero y tan general, me quedo con la que me interesa para mi discurso. Un examen como lo que yo he vivido como alumno. Pero sé que hay muchos docentes que utilizan esta herramienta de una forma mucho más amplia y que son realmente exámenes absolutamente creativos, ¿no? Entonces, eso sí que los comparto y los defiendo. ¿Pruebas de progreso? Exacto, sí. Y de hecho, se me acaba de ocurrir esta frase, esta de esto, y me ha gustado y me la he de contar. Sí, sí, a mí también me ha gustado. Sí, sí. Te hablo mucho también de exámenes como pruebas de ensayo, también. Porque luego en algún momento de su vida sí que se van a tener que encontrar. Porque a mí me gusta mucho cambiar la educación, pero tampoco la voy a cambiar de repente. Y por lo tanto, como sé que se la van a tener que encontrar en algún momento de sus vidas, pues en la educación tienen que estar presentes, pero yo creo incluso que como pruebas de ensayo. Totalmente, sí. Para gestionar los nervios, gestionar... Bueno, y también para saber cómo trabajar un examen. No es lo mismo un examen concreto, cerrado, que el otro que te permite reflexionar. Saber lidiar con este nerviosismo, de quedarse en blanco, etcétera, ¿no? Pero que no sea la base única de evaluación. Totalmente. Y yo creo que, y quiero pensar, que el mundo va hacia ahí. Quiero pensar. Sí, yo también lo quiero pensar. Sí, sí, sí. Yo también estoy de acuerdo. Que cada vez, y además que los profesores, el hecho de corregir 50.000 exámenes iguales, es triste. Y es tan poco original y aburrido, ¿no? Con lo divertido que es encontrarte de repente una respuesta inesperada. Sí. Pero no por incorrecta, sino inesperada porque te plantea un mundo que ni te había pasado por la cabeza, ¿no? A mí eso me parece también maravilloso. Y yo creo que esto nos lleva al tema directo del simposio que está en el aire en este momento. Y es sobre todo los estudiantes que aprenden de manera diferente. Yo entiendo que cada persona aprende de manera diferente. Nadie aprende de manera igual. Pero hay un grupo específico de personas que tiene ciertas dificultades de aprendizaje. Dificultades más para el profesor y el sistema que para él mismo. Ahí vamos, yo creo, ¿no? Entonces, me interesa mucho. Yo tengo un poco de experiencia con estudiantes de dislexia, dispraxia. Principalmente, ¿cuál es tu experiencia con este tipo de estudiantes? ¿Y qué haces en tu metodología que sea diferente con este tipo de estudiantes? Mira, fíjate. Una de las cosas que a mí siempre me ha pasado, es curioso porque yo soy filólogo y además profesor de lengua y literatura, y tengo muchísimos problemas para aprender idiomas. Muchísimos. Tengo una dificultad que, cuando se lo digo a la gente, no se lo creen. Y yo he intentado muchísimo aprender inglés y me cuesta muchísimo. Tengo muchísimas dificultades y por eso yo creo que, esto lo iba a decir al principio, algo que es esencial y que yo creo que también se lo recomendaría a cualquier profesor de lengua y literatura, es que pase por el proceso de ser estudiante de L. De L me refiero, o de inglés. Sí, sí. De lengua extranjera. Bueno, porque todas aquellas dificultades que tú te encuentras, por mucho que cada uno sea distinto, y yo también comparto esta visión, sí que es cierto que las dificultades al final son bastante compartidas, ¿no? Aquella dificultad que tienes, todo el mundo debería pasar por esta etapa porque realmente cuando estás aprendiendo una lengua te planteas muchísimas dificultades que pueden tener los alumnos en clase, y que ni te habías planteado antes. Por ejemplo, cuando tenemos dificultades de ese tipo como dislexias o tal, a mí me gusta superarlas con trabajos que sean bastante colaborativos o cooperativos, en los que la diferencia no es un problema, sino que todo lo contrario. Todos somos distintos y allí donde no llegas tú, llego yo, ¿no? Y nuestro papel como docentes es plantearles actividades o propuestas que sean lo suficientemente ágiles y flexibles para que todo el mundo pueda encontrar su pequeño espacio, ¿no? Pueda aportar lo suyo. Yo creo que cuando se trabaja de este tipo, todos estos informes diagnósticos que podemos tener se ven bastante más superados que si trabajamos de manera individual, ¿no? Sobre todo porque son metodologías activas, metodologías en las que el alumno no solamente está escuchando, sino que está realmente creando y aprendiendo haciendo. Y luego porque comparte constantemente con sus iguales y también con los docentes aquello que le va surgiendo en todo momento, ¿no? Este para mí sería uno de los factores principales para intentar superar estas dificultades, pero, por supuesto, luego también ser muy empático. Tener la empatía yo creo que es esencial y saberte poner en su lugar. Si esa persona tiene unas dificultades y va a necesitar mucho más tiempo que el que necesitarías tú, pues lo tienes que ofrecer, ¿no? Y, bueno, todas estas alternativas que seguramente todos conocemos y que como profesores además de lengua tenemos que ofrecer porque, bueno, porque existen, por supuesto que existen esas dificultades. Decía que eso está conectado con lo de los exámenes porque según mi experiencia me ha pasado muchas veces que hago formular una pregunta para un examen y luego cuando me contestan determinados estudiantes me quedo un poco como en shock de deciros, no había pensado, ¿no? No había pensado esta opción, ¿no? Y de ahí va el estar abierto a otra forma de ver, ¿no? O muchas veces en el mundo de él también pensamos ¿por qué utilizamos el indefinido aquí y no el imperfecto? El imperfecto. Muchas veces es cuestión de la persona, de cómo lo ve la persona de la que está hablando, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo poner que un indefinido esté mal cuando a lo mejor está bien en la mente de esa persona. Exacto. ¿No? Entonces ahí yo creo que hay otro punto en común. Ya que estamos en esto de tu decir que no te va bien lo de aprender otro idioma y tal, que yo también lo dudo, yo también lo dudo. Yo creo que simplemente tienes que lanzarte un poco más a la piscina y venir de Irlanda. Yo te prometo que yo vergüenza no he tenido jamás con los idiomas y siempre con lo poco que he sabido me he intentado comunicar. Pero es cierto que yo creo que me falla el oído. Tengo muy mal oído y muy poca memoria. Por eso, porque yo creo que para aprender un idioma necesitas mucha memoria para luego poderte expresar. Y como yo tengo esa dificultad, la memoria la trabajo de una forma concreta pero no es tampoco la base fundamental en mis clases. Porque yo entiendo que una persona que tenga dificultades para memorizar y retener, bueno, no sé si podría aportar demasiado, ¿no? En una clase más fija o más cerrada. Pues ahí vamos a tu método de pensar. Número uno, no has encontrado al profesor adecuado ni el método adecuado. Puede ser, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Alguna vez, y ahí va mi siguiente pregunta, ¿alguna vez has enseñado español a no nativos? ¿Has hecho una clase de L? Jamás. Y me encantaría, además, porque yo creo que se plantean unos retos que hasta ahora no me he tenido que plantear. Sí que es cierto que he tenido que enseñar catalán a personas que acababan de llegar, pero al empezar al empezar, además aquí que aprenden siempre el castellano primero que el catalán, bueno, pues tienes esa facilidad de, bueno, traduces al castellano y no te encuentras tanto choque en ese sentido, tanto reto. Pero enseñar español a un extranjero jamás me lo he encontrado y la verdad que me encantaría. Bueno, a ver, es que yo creo que para mí enseñar el español a un nativo a mí me daría un miedo terrible. A mí me daría un miedo simplemente por eso, por el hecho de estar tantos años viviendo fuera, ¿no? Pero está claro que no nos damos cuenta de que sabemos más y menos de lo que pensamos. Siempre más que alguien y menos que otro, ¿no? Y ahí vamos a aprender. Una cosa que me ha gustado mucho también de una cosa que dices en el libro es esta forma que tienes de leer tu audiencia, de leer a tu audiencia. Es decir, dices, va a buscar miradas de la complicidad entre las otras familias, será el líder del grupo, y va al mes que el tingui punten. Estabas hablando de una reunión de profesores, creo, pero realmente yo creo que esto seguramente, y corrígeme si me equivoco, lo aplicas a tus propias clases, ¿no? Sí, en este fragmento en concreto hablaba de las familias, hablaba de una reunión que había tenido el primer día con las familias de mi tutoría, ¿no? Entonces ese día siempre yo voy hablando y mientras como el discurso siempre es el mismo, como tutor, pues tú puedes ahí estar hablando sin pensar demasiado y vas, bueno, vas analizando las caras y vas viendo aquella familia que a lo mejor te va a molestar un poquito durante el curso porque ya les ves, aquella que no te va a poner ninguna pega y va a estar siempre con muy buena predisposición. Pero luego en clase se lo llevamos también al mundo de los docentes, con los alumnos pasa exactamente igual. tenemos que tener la mente abierta y los ojos también muy abiertos para ver las diferentes personalidades, los diferentes talentos que comentaba antes, las diferentes sensibilidades también, las diferentes preocupaciones en definitiva que pueden llegar a tener. Yo sé que de un año para otro, este año, por ejemplo, que se ha acabado un curso con un trimestre, con un tercer trimestre muy extraño, pero que hemos tenido dos primeros trimestres que han funcionado con normalidad, te puedo asegurar que no se parece en nada de lo que hice el año pasado porque además cuando escribí este libro tuve unos alumnos y este año todos los alumnos han sido nuevos porque todos cambiaron de etapa y todos han sido nuevos. Es decir, yo he tenido que empezar de cero y muchas actividades que planteo en el libro las he querido volver a hacer y algunas han funcionado y otras no tanto porque los intereses, inquietudes y como te comentaba, preocupaciones eran distintas, otras sí que han funcionado pero han sido muy diferentes las propuestas que he hecho porque realmente pararte a escucharlos, pararte a observarlos te abre un mundo también de posibilidades enormes, como profesores no deberíamos jamás desaprovecharlo, por eso este año he utilizado muchísimo YouTube, cosa que el año pasado no tanto, este año no he utilizado Rosalía, cosa que el año pasado sí, es decir, todo este año he utilizado muchísimo Élite y Casa de Papel porque mis alumnos estaban interesados en ello y lo que sí que se ha repetido por ejemplo es más que incluso año pasado la sensibilidad por la diversidad sexual por ejemplo sí que la he trabajado muchísimo a partir de la lengua y de la literatura, año pasado trabajamos muchísimo feminismo y este año también pero además añadiendo el punto de la diversidad sexual, todo esto es a partir de los intereses inquietudes que tenemos y esto lo tenemos que tener siempre presente como profes, como adultos en general. Y que en la clase L también puede estar igual que vemos imágenes de una pareja hablando también en vez de siempre tener imágenes de un hombre y una mujer cambiar la imagen, etcétera. Que yo creo que los nuevos manuales están haciéndolo bastante bien, los nuevos manuales de L están cambiando esto también, ¿no? Pero como vemos una vez más el mundo de la enseñanza de lengua literatura en la secundaria en España y el mundo L van bastante... Siempre conectado, por supuesto. Sí, sí, sí. Y además yo siempre digo, ya que somos profes también de lengua en definitiva, independientemente de que sean nativos o sean personas que lo aprenden de cero, yo creo que cualquier polémica que pueda surgir con la lengua, ¿no? La tenemos que llevar al aula y reflexionar sobre ella, ¿no? A mí me gusta muchísimo también trabajar con las campañas que hace Netflix, que muchas de ellas son muy polémicas y me encanta trabajarlas. Incluso algunas, podría pensar a alguien que no se pueden trabajar con un alumno de 12 o 13 años. Para mí, sí, se tiene que trabajar porque cualquier polémica que surja de la lengua, yo como profesor de lengua la tengo que aprovechar. Y los profesores de L también. O de una serie de televisión o de lo que sea. Ahí te pondría la pega de que a pesar de que estoy enamorada de Irlanda y llevo aquí X años, ¿no? Es un país un poquitín con más tabús y con más... Más conservador. Más conservador y tradicional que España y se mueve a un ritmo un poquitín más lento. Quizás si estás en Dublín o en Cor, sobre todo en Dublín, no se nota tanto, pero el resto del país, si yo me pongo a enseñar a mis estudiantes de 11 o 12 años material como el que enseñas tú, seguramente sería problemático. O sea, esos quizás, ahí están los límites culturales más que de nativo, no nativo, ¿no? Límites culturales. Aquí incluso yo creo que va más allá también de lo que estemos enseñando como materia. Siempre he pensado que la sociedad que queramos, independientemente del país, la estamos generando en las aulas, en la educación. Y cuando ponemos tantos tabús, que yo entiendo que es una sociedad quizás más conservadora, ¿eh? Pero al final, para que nuestros futuros ciudadanos tengan la mente más abierta, sean más reflexivos, se lo cuestionen todo. Yo creo que eso se tiene que hacer en las aulas. Totalmente de acuerdo. Y es cierto que a lo mejor hay que ir con... Yo soy un poco, por eso también el título de rebelde, porque a lo mejor yo voy un poco pisando... En vez de ser muy discretito, voy a piñón, ¿no? Pero es que me gusta, a mí me gusta plantearlo con todas sus letras, ¿no? Porque si no, estamos rozando casi la censura, ¿no? En algún punto. Y yo creo que la educación tiene que ir, tiene que ser, tiene que avanzarse al futuro. Tiene que vivir en el presente y avanzarse al futuro, incluso. Sí, totalmente de acuerdo. Y para mí, a veces, es eso que me tengo que morder la lengua, muchas veces, en el contexto en el que estoy y quizás a veces tendría que hacerle esfuerzo para trabajar los mismos contenidos de otra forma, verbalizarlo de otra manera y que ellos mismos entiendan el mensaje sin ir más allá de lo que piensan que es tabú, ¿no? También es cierto que yo en ese sentido me siento muy afortunado de trabajar donde trabajo, pero ya no porque trabajé en Barcelona, sino porque trabajo en una escuela que defiende una serie de valores y tiene una manera de pensar y que yo comparto y que en ese sentido me he podido sentir muy libre. Pero yo entiendo que haya muchos docentes que no tengan esta misma libertad y es lo que no era contra los docentes, sino que realmente si creemos en la educación como sociedad, pues el cambio tiene que estar realmente en el mundo educativo, ¿no? Ahí arriba. En los de arriba. Y en los de arriba que abran un poquito también la mente. Totalmente, totalmente. Totalmente, de acuerdo. Quizás nosotros mismos vamos a ir a la realidad ahora. Vamos a hacer lo que tú haces en tus clases y te voy a hacer una serie de preguntas relacionadas un poco más a estos cambios que vive la educación, ¿no? Por ejemplo, has dicho que si tenemos que cambiar la sociedad, el futuro, tenemos que cambiar desde el aula. ¿Qué pasa cuando este aula es virtual? Bueno, esto ha sido cuando hablamos antes de retos, esto sí que ha sido un reto enorme porque no estábamos para nada preparados, al menos en la educación preuniversitaria. A mí me ha fallado la comunicación con mis alumnos porque tener una pantalla con muchísimos micrófonos apagados y con muchísimas cámaras cerradas, a mí esto me mataba por dentro porque esto lo hemos hablado mucho tú y yo también, la esencia de la educación es la comunicación constante, ¿no? Esto ha sido un reto enorme que luego también hemos visto que hay diferentes posibilidades, ¿no? Que se puede tener no una clase entera en una videollamada sino luego tener pequeños grupitos y poder interactuar con ellos y tú como profesor aparecer y ver que están trabajando de manera cooperativa y que están dialogando y tal, pero luego esto también requiere un cambio en la manera de enseñar, ¿no? no sirve el yo hablar y tú me escuchas y luego tú ahí lo dejo, Ahí lo llevas, ¿no? Lo que acabo de soltar no debe ser tanto así sino que tiene que ir acompañado con un cambio de mentalidad, un cambio de metodología, ¿no? Y esto no excluye por ejemplo una clase magistral de vez en cuando, Para darnos unos mínimos, yo tampoco digo eso, pero quizá nos ha faltado y eso también me incluyo a mí, nos ha faltado mucho aprendizaje activo durante estos meses de confinamiento y por lo tanto si en septiembre tenemos que volver a esto, que bueno, todo pinta que a lo mejor vamos a tener que estar unas semanitas también confinados, pues tendremos que plantear desde el principio actividades que en el aula nos podían funcionar pero que también nos puedan funcionar a través de una pantalla y que puedan seguir comunicándose y que puedan seguir desplegando su creatividad y todo su potencial, que no sea solamente escuchar y ya está. Yo creo que eso está compartido por casi todos los docentes tanto de L como de no L y casi miedo, casi miedo de decir a mí lo que me pasaba muchas veces es que estaba agotada, o sea, intentaba tanto llegar hacia ellos de manera virtual y pensaba que no llegaba y el esfuerzo era, o sea, me cansaba mucho más en una clase de 40 minutos que en una de una hora y ni siquiera sabías que había llegado y eso yo creo que como tú dices el aprendizaje activo también está claro que no estábamos preparados como docentes para lo que nos ha venido pero nadie lo estaba y cómo íbamos a estarlo pero aquí en Holanda están hablando mucho de y seguro que también por allí de aprendizaje híbrido de hacer un aprendizaje half and half ¿dónde? y con esto en mente ya para finalizar la charla porque te he exprimido al máximo y quizás tengamos otra ya se sabrá ¿hacia dónde crees que va la educación? ¿crees que vamos a seguir con esta hibridez? ¿o qué va a pasar? ¿cuál es tu opinión? No, yo creo que cuando hablas de híbrido te refieres a digital y presencial ¿no? No, yo creo que esto va a ser una etapa a no ser que no se encuentre un tratamiento al virus pero yo creo que esto es algo momentáneo que tendremos que buscar respuestas a este reto tan enorme pero yo no quiero dejar de pensar que la escuela es un espacio de socialización es un espacio de interacción de diálogo de a mí por ejemplo cuando yo te comentaba que yo aprendo siempre de mis alumnos a mí me ha faltado muchísimo aprender de mis alumnos en este tercer trimestre y yo tengo que reconocer y esto me duele muchísimo yo que soy me considero muy hiperactivo me he visto superado porque no no tenía ideas es decir podía hacer lo mismo del año pasado pero va en contra de mis principios porque mis alumnos a lo mejor requerían otro requerían otro tipo de actividades pero es que eso de colarte en una conversación o que de repente te digan tal o encontrártelos en el pasillo y ver que están haciendo alguna cosa yo no lo he tenido y no no he podido hacer un aprendizaje así tan real tan auténtico y por lo tanto yo cuando se habla de educación híbrida quiero pensar que solamente será para este primer periodo del curso pero no para siempre no para siempre y menos en etapas pre-universitarias yo puedo entender que la universidad puede funcionar pero con chavales con niños no no lo veo sinceramente y ojalá que haya servido para demostrar que la educación es muchísimo más que aprender es todo lo que conlleva es muchísimo más que aprender quizás el gran impedimento de esta conversión a la obridez o a lo virtual es que no puedes hacer esa lectura de tu audiencia que has estado haciendo no puedes leerlos no puedes leerlos por lo tanto no puedes darles lo que necesitan improvisar y darles la realidad de la que quieren de la que necesitan aprender y la evaluación ha sido también porque tampoco tenías claro si estaban aprendiendo es que ha sido totalmente ha sido muy complicado y a mí me ha dado muchísima pena y yo llegué incluso en algún momento de decir es que este no es mi trabajo esto no me gusta esto no es mi trabajo y seguramente esta sensación la hemos tenido todos porque sí, estaría interesada en saber quién habrá pensado lo contrario que seguro que también que a lo mejor hay gente que ha dicho uy, qué bien no tengo que ponerme pantalones o no sé bueno, es que realmente para ser docente da igual el idioma y da igual la disciplina te tienen que encantar las personas te tienen que fascinar y si a alguien realmente le ha gustado esta situación yo creo que es porque realmente su trabajo no debería ser de docente interesante y esto es muy bestia decirlo pero es un trabajo que requiere amar a las personas y en el libro justamente yo creo que demuestro constantemente que yo amo a las personas porque no paro de aprender de ellas con ellas fantástico a modo de resumen voy a simplemente decir las palabras que han surgido haré un post como siempre hago en la página de LNRIN sobre mi propio feedback de lo que he sacado de aquí y como estudiante nerd ¿no? sí teacher's pet he puesto las palabras visual empatía improvisación inmediatez equivocación colaboración creatividad humildad valentía dispuesto pruebas de progreso pruebas de ensayo esto ya no es una palabra pero dos frases que se me han quedado conmigo han sido lenguaje es tan vivo has dicho lenguaje es tan vivo y luego has dicho que el miedo detiene y yo creo que estas son las dos frases con las que me voy a quedar yo a modo personal y que he aprendido a través de a través de ti ¿no? así que muchas gracias Cristian gracias a ti ha sido un placer tenía muchísimas ganas de conocerte y ojalá que volvamos a tener una conversación de estas porque realmente yo también aprendí muchísimo quién sabe si quizás algún día podemos irnos tú y yo a enseñar una mezcla de nativo no nativo y hacer ahí un experimento ¿no? seguro que saldrían propuestas muy locas que son las que a mí me gustan ¿por qué no? ¿por qué no? yo creo que así que yo creo que los estudiantes les encanta esa diferencia les encanta yo creo ver que no eres un profesor que ellos esperan muchas veces me han dicho uy me esperaba una mujer mayor vieja no sé por qué ¿no? tienen esta idea del profesorado ser de cierta manera y de repente nosotros rompemos un poco los esquemas y de repente se abren a esta ruptura hay que reivindicar también la autenticidad de los docentes hay que ser muy auténtico para poder pedir a los alumnos que sean ellos mismos tenemos que ser nosotros mismos también como docentes vamos a acabar con esa frase porque me ha encantado pues nada lo dejamos aquí que pases un buen día ¿vale Cristian? igualmente un abrazo muy fuerte venga a cuidarse salud un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte